¡Bienvenido, paisano! Todos los mexicanos nos damos la mano. Tu pasaporte, tarjeta consular o acta de nacimiento es documento suficiente para tu paso. El trámite se hace solamente una vez. Hay una sencilla guía para ingreso a México. Te la facilitan en tu consulado o punto de entrada. Entre paisanos no hay fronteras. Un trato cordial y esmerado es siempre tu derecho.